Ya, mi nombre es Iri Hidalgo y pertenezco al Club de Adultos Mayor en Luis Aguilar Valle. Mi cargo es secretaria. Bueno, del proyecto a mí me parece todo fabuloso. Son proyectos con vida a unos cuatro años, pero nosotros soñamos y tenemos la esperanza de que algún día vamos a ver algo bueno acá en IAPEL, grande. Para que nuestro IAPEL crezca y los hijos, nosotros, los nietos tengan un buen futuro. Ese es mi sueño y yo creo que de todos los adultos mayores, soñamos para el futuro. No para nosotros, porque nosotros ya tenemos ya los días contados, pero el futuro para nuestros nietos, las generaciones nuevas. Ojalá algún día se cumplan estos sueños que nosotros tenemos y veamos algo bueno. Es mi opinión, muchas gracias.